¡Hey! Saludos mi gente esto es ONTIME, aquí con mi compañero Michael. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que ha sido bien caliente hoy y todos lo saben el tema de Ron de Figueroa que ha sido despedido de Univision por sus comentarios racistas hacia Michelle Obama la primera dama de los Estados Unidos. Bueno mi gente este tema está bastante caliente desde temprano en la mañana como ustedes saben lo vieron en los vídeos que subimos anteriormente. Ron de Figueroa pues cometió un error terrible muy grave al burlarse de la primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama. Fue una falta de respeto muy grande cómo comparar a la primera dama de la nación más grande del mundo compararla con un grupo de simios con una serie de simios es algo que definitivamente una falta de respeto. En la cabeza de nadie cabe hacer eso. Para mí personalmente su despido es algo bien justificado. Por las redes sociales él ha expresado su desacuerdo con su despido pero en realidad que se lo merecía. Bueno una de las informaciones que pues quería plantear en el día de hoy es la reacción de sus compañeros Lili, Estefan y Raúl de Molina del programa El Gordo y la Flaca. Tras hacerse público este despido del señor Raúl de Figueroa de la cadena Univision, esta gran cadena, sus compañeros Lili, Estefan y Raúl de Molina nos ofrecieron una reacción a la noticia que ha sorprendido a la industria de la televisión hispana. En exclusiva para People in Español Estefan reconoció que Rodnett cometió un grave error como ya mencionamos pero al mismo tiempo ya negó que el venezolano fuera racista. Estas son las palabras exactas que ella dijo según el informe que nos llegó. Dijo creo que definitivamente Rodnett se equivocó pero tildarlo de racista es ridículo. Rodnett es alguien que se burla de sí mismo. Para el que no lo sepa su padre es negro. Él llega al show y dice ay dios mío tengo las pasas rebeldes o me acabo de estirar las pasas. Eso fue otro comentario que hizo la presentadora. Bueno hasta hace un poco un poco de tiempo él anunció en una carta abierta para la revista Latin We que él no puede aceptar ser titulado como un racista. Eso fue una carta que le mandó a Latin We. Bueno es un lamentable hecho. Debió pensarlo antes de decirlo. Muchas veces estos fashionistas no piensan antes de criticar ni siquiera piensan a la persona que está criticando. Solamente hablan de la boca para afuera sin pensar bien las cosas. Y más una persona de este calibre la primera dama. Salgo lamentable. Aquí en Twitter estamos viendo algunas de las relaciones. Él se ha pasado tuiteando. Escribió hace aproximadamente una hora. Siempre hay motivos para dar gracias a Dios. Te quiero mucho, Alex Pinoza. Dando gracias a todos sus amigos, compañeros que le han dado su apoyo en este momento. Más o menos eso es lo que se está moviendo por las redes. Básicamente el que lo conoce sabe que este es el tipo de dinámica que él utiliza. El punto en este caso es que, bueno primeramente la persona a quien mencionó en este comentario racista porque aunque él no sea racista el comentario pues está dirigido de una manera muy muy racista comparando y más a esa persona tan importante como es la primera dama. Como mencionó mi compañero comparándola con los monos, con el planeta de los simios. Es un comentario muy muy despectivo hacia ella y opinamos que sí que se pasó. Nos gustaría saber qué ustedes opinan mi gente de On Time. Esa es nuestra opinión. Esa es la opinión de On Time. Queremos saber qué ustedes piensan en esta situación. Creen ustedes que fue racista o creen ustedes que no, que esa quizás es su forma de él hablar de las personas. O creen ustedes que merece otra oportunidad en Univision. Déjenlo saber. Dejen sus comentarios allá abajo. Esto es On Time. Si te gustó este video, clic aquí para suscribirte. Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook, On Time The Show. Clic en cada link. También visite nuestro sitio web www.Ontimetheshow.com. Aquí. Si quieres ver los últimos videos, clic aquí. Y si estás viendo desde un dispositivo móvil, todos los links estarán en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Este video es On Time.